¿Cómo te llamas, ñaña? Me llamo Yoni. ¿Y qué haces aquí con los locos de la risa? ¿También eres de locos? Claro, de los locos de la risa, haciendo teatro aquí en la playa de Murciélago todos los fines de semana. Ya sabes, mi nombre es más conocido como Colillita. ¿De dónde tú eres? Yo soy del oriente, pero ya raro... ¿De qué parte del oriente? Yo soy del Macas. ¿Ay, qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Cuántos miren, ñaño? Eh, no sé... ¿Más o menos cuánto? Un metro, más o menos. ¿Tú conoces a Bella la Plebella? ¿Bella? ¿Bella la Plebella? No, no la... Ahí te la presento, esa pelada de... Párenle un besito, párenlo. Ahí está, Yulisa. ¿Cómo, cómo? Yulisa. ¿Yulisa? Una plaza, una plaza para... ¿Te gusta o no te gustan las peladas? Sí, está guapo. ¿Ah? Está guapa, está guapo. Párenle un besito aquí, un piquito, un piquito... Un piquito, un piquito, un piquito. Un piquito. Un piquito, un piquito. Un piquito. A ver, un piquito, a ver. ¿Ah? Un piquito. Ya. A ver, piquito. Oye, ñaño, ¿es de casado o soltero? Eh, comprometido. ¿Ey cómo se llama la pelada? Eh, Yulisa. ¿Y no te gusta Bella la Plebella? Ah. ¿No te gusta? ¿Me pongo a ti nivel? Sí, sí, está bonita. Ya, pues, es un piquito. Que no le pongo a un piquito. Que no le pongo a un piquito. A ver, piquito, 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 piquito. Vamos, a colillo, acá está la correa. Oye, bueno, ¿y todo está bien acá? Todo bien, todo bien. ¿Desde cuándo estás haciendo? Vete más para acá. A ver. ¿Desde cuándo estás? ¿Desde cuándo estás haciendo teatro por aquí? Ya llevo más de cuatro años aquí en Man. ¿Aquí en Man? ¿Qué tal te va? Todo bien. ¿Todos los días? Todos los fines de semana. ¿Y tu señora cómo se llama? Eh, Yulisa. ¿De dónde es? ¿De aquí en Man? ¿Pero esa Yulisa no es la que tú vayas por milagro? Ah, no, pues, la Yulisa es más nada. ¿No es la de milagro? No, no, ya no. ¿La que se juega mamá? Mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá. Mamá, mamá. No, no, no. No, no. Ay, cheve. Cheve. ¿Pues si la conoces a bella la plebe? Sí, si la he visto en las redes sociales. ¿Y qué te parece? Todo bien, todo bien. Buena, buena artita. Buena artita. Ya, ñaño, vete más para acá, que tú te ves. Mándale un saludo a todos tus pandiquis. Bueno, saludos para toda la gente de las redes sociales que me van a ver en este video. Muchos saludos. ¿Y cuál es tu número de teléfono para contrato? Eh, mi número es 09-8251-5828. Y... En las redes sociales estoy como Collegista el Gigante. Ah, ¿qué tiene? ¿Youtube? No, Facebook nomás. ¿Y no tiene página? Facebook y página de los Locos de la Risa, pero Facebook mismo. Ay, ay, ay. Los Locos de la Risa, Manta. ¿Y qué es lo que tú haces ahí en el teatro? ¿Qué es lo que haces? Aquí hago teatro. Baila. Bailo, canto. A ver, pégate una bailadita en corte. A ver, pégate una bailadita en corte. A ver, hágale, hágale un poquito. ¡Bam! Cántale un poquito. Cántale un poquito. No pongas la música, porque... Ponle una música. Ponle una música, claro. Espere, 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 que va a bailar con la modelo. No pongas. Colilla, tráela ahí para que baila acá con la modelo. Ponle, 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 ponle a la mano. Acá, acá. Ahí va a bailar el maipano. Dale la mano. Esto. Ahí vemos. La niña trae el bastón. Ahí va a bailar con ella la bebé. Vamos a ver. Dale, muestro un gatito. ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Vamos a ver, Colilla. No te voy a dejar, Colilla. ¡Esto! Esto es un poquito más acá, señores, por favor. Estamos grabando en vivo. Así que, por favor. ¡Los cantan! Eso fue. Por favor. Esto es la rollita, por favor. Solamente la gente que tenga... ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Estás celoso? ¡No, ya pues mi novia! ¡Sápele el teléfono! ¡Ya, ya, ya! ¡Estás celoso este, Elisiano! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Niña, por favor, cállale, cállale, cállale. ¡Ya, ya, 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 ya! Una que tenga ritmo. Una que tenga ritmo. Pero una que... Que no tenga dueño. No te dejes, no te dejes, Colilla.